Gracias, señor presidente. Ciudadanos nos presenta esta moción basándose en una sentencia, como ya ha sido dicho, es de este mismo mes, por lo tanto, no es firme, lo que no es óbice para que les permita llevar a cabo su propaganda discursiva. Esta sentencia afecta al claustro de la Universidad de Barcelona, mi universidad, y según la sentencia condenatoria, vulneró derechos fundamentales del alumnado y del profesorado por un manifiesto del claustro que consideró que la situación creada a raíz de la sentencia del 1 de octubre era extremadamente grave, que apuntaba que no había margen para el silencio ante la situación, exigía la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas, el sobreseguimiento de todos los procesos penales y administrativos relacionados, así como el retorno de las personas exiliadas, expresando su apoyo a todas las movilizaciones cívicas y pacíficas en favor de los derechos civiles y la libertad, rechazando la represión y la violencia policial. Si a esto ustedes le llaman vulneración de derechos, que venga Kafka y lo vea, porque no hay nada más surrealista. Pero es que además piden la modificación de la ley orgánica de universidades y una normativa que dicen garantice el derecho a la libertad de reunión, manifestación y a la libre expresión del alumnado. Ahí es nada. Nos parece, cuando menos hipócrita y a lo sumo incoherente, que el mismo partido que presenta esta moción para garantizar el derecho a la libertad de expresión sea el que denunció al presidente Torra ante la Junta Electoral Central por colgar una pancarta que pedía libertad, presos, políticos y exiliados, que culminó en su inhabilitación. Esta misma pancarta que tanto Amnistía Internacional como el Grupo de Detenciones Arbitrares de las Naciones Unidas defienden, un clamor que comparten hasta ocho universidades catalanas y con ellas una parte extraordinariamente mayoritaria de la población catalana. Pero quienes denuncian, y siempre la denuncia está en el origen de sus acciones políticas, por sus hechos les conoceréis, dicen que este manifiesto pone en peligro la libertad ideológica. Y no contentos con ellos, cuestionan la representatividad de los claustros, el máximo organismo de representación universitario, escogidos democráticamente y entre cuyos objetivos fundamentales destacan el fomento del pensamiento crítico y la cultura de la libertad y el pluralismo y la transmisión de los valores cívicos y sociales propios de una sociedad democrática. ¿Les suena esto? Porque discutir la legitimidad del claustro para defender derechos es negar la función crítica y el compromiso social de la universidad. Y no es este el primer caso en que la universidad expresa su opinión. Se ha dicho, en el año 90 la Universidad de Barcelona aprobó una declaración en favor de la autodeterminación del Parlamento de Cataluña. Y lo hizo con una mayoría avasalladora, como en este caso. Sin escándalos también, tal vez porque no existían ciudadanos. Pero se ha dicho, también los debates sobre la guerra del Golfo, el bloqueo de Cuba, la suspensión del delito de injurias a la corona y ultraje a la bandera que discutimos ayer, el respeto al catalán en la justicia, la reforma de la ley del aborto, también naturalmente las causas a favor de los presos políticos. Siempre votación mediante, siempre con debate pero con respeto. Y un debate que termina en votación es siempre un buen debate. Y el respeto al resultado es una manera de enseñar a construir democracia. Como afirma mi compañera Montserrat Camps en unas palabras que todo demócrata debería suscribir. Respeto a la democracia, respeto a la libertad, porque la Universidad, señores de Ciudadanos, es un espacio de libertad. La libertad que ustedes quieren coartar a base de denuncias, judicialización y vulneración de principios elementales de convivencia y respeto. El mismo contexto de ataque a la libertad, en este caso académica, en el que se encuentran mis compañeros de la Sindicatura Electoral para el 1 de octubre y también mi compañero profesor Josep Luis Alay, que esta mañana ha vuelto a ser detenido de manera vergonzosa por segunda vez en dos años. Ellos fueron requeridos como académicos, se les juzga como académicos y, pese a no haber llevado a cabo las tareas por las cuales van a ser juzgados, ya que renunciaron a ejercer este rol ante las amenazas del Tribunal Constitucional, serán juzgados con penas de dos años y nueve meses de cárcel para cada uno. Como afirma Tania Verge, este juicio es un mensaje al profesor universitario para que no se implique en la sociedad en la que forma parte. Y aquí estoy como portavoz de Junts per Catalunya, como profesora universitaria y como ciudadana orgullosa de su compromiso plenamente implicada. La realidad es política, señores de Ciudadanos, y nunca es neutral. Acabo con las palabras de Conchita Ávila, profesora de la Universidad de Barcelona. Desde aquí les avisem que no podran res contra un poble unit, pacífic i decidit a lluitar pels seus drets cívics i socials, que té al seu costat la comunitat universitària, com ara la comunitat universitària ens té al seu costat. Moltes gràcies. Moltes gràcies.